¡Ni un paso atrás! ¡La huelga continúa! ¡Ni un paso atrás! ¡La huelga continúa! ¡Ni un paso atrás! ¡La huelga continúa! Como se tenía previsto, los maestros en huelga indefinida rechazaron la oferta propuesta por la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Educación y gobernadores regionales y ratificaron que continuarán sin asistir a clases hasta que se atienda la totalidad de sus demandas. ¡Ni un paso atrás! ¡Hasta la victoria! ¡Ni un paso atrás! ¡Hasta la victoria! ¡Ni un paso atrás! ¡Hasta la victoria! ¡Ni un paso atrás! Los representantes regionales del SUTE de los maestros se han atrevido a levantar una huelga como si los presidentes regionales decidieran por los maestros. Y creo que esta es la respuesta a esa actitud de falta de respeto y consideración a los maestros a nivel nacional. Se había hablado de un incremento de 2.000 soles. Sí, el incremento dentro de la plataforma de lucha, ese ofrecimiento no es la parte de lo que nosotros hemos solicitado. Nosotros, el trasfondo y la lucha en que nosotros queremos que sea una evaluación justa, una evaluación que no sea de despido, una evaluación que tenga las características para poder evaluar a un docente de acuerdo al sistema, al nivel sociocultural de donde provienen nuestros alumnos. Por eso es que el aumento no es el trasfondo de todo esto. En el trasfondo de esto que se busca tanta, que se trata de imponernos una ley, es en base, y el corazón de la ley es el despido de maestros. Y eso es lo que ellos han querido decir, bueno, los aumentamos la plata, y bueno, el sueldo, y eso es todo. Eso no es todo. Eso no es todo. Y no es de más que nosotros somos dentro de los montos que nosotros percibimos, estamos en la última fila. Somos los menos pagados acá en lo que es el sector público. En cuanto a los maestros del Colegio Augusto Salazar Bonistán, todos al 100% están acatando la huelga. Estamos acatando al 99%, listo, y vemos que ya de acá estos días son decisivos para el magisterio a nivel nacional. ¡Para, milita, que tenga título! ¡Para, milita, que tenga título! ¡Para, milita, que tenga título! ¡Para, compañero! ¡Para, milita! Hemos tenido solamente la asistencia de 46 alumnos, y sí hay un grupo de profesores que está presente, como otro grupo de profesores que continúa en la huelga. Eso sí ya se hizo saber a la UGEL, y el problema es que los padres no han enviado a sus hijos. ¿Los docentes se hicieron presentes? Hay un grupo que sí está presente, son ocho profesores que están presentes, y el resto sigue en la huelga, como ellos lo habían informado ya, mediante un documento que se envió a la dirección del plantel, y este se ha informado a la UGEL. ¿Usted le ha manifestado a los alumnos? Bueno, hay algunos alumnos que han venido con sus padres, y los padres, al ver la realidad de cómo está el colegio, han optado por llevarlos a su casa, ¿no? Para salvaguardar siempre la integridad de los chicos, que es lo primero que estamos, que es nuestra función de salvaguardar esa integridad de los chicos, y los padres han optado por llevarlos hasta nuevo aviso que ya se comunique que oficialmente se reúnen a las clases. ¿Cuándo a los docentes aquí el 100% está acatando la huelga? No, 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 100% no es. Aproximadamente hay un 60% que está acatando la huelga y un 40% que no está acatando la huelga. En ese sentido, tenemos ya la información, nos enviaron desde ya el mes de julio, y en ese sentido se respeta la decisión que tome cada docente, porque hubo propio criterio personal de aceptar o no aceptar la huelga. ¿Usted no señaló que se encontraban de vacaciones cuando ya se reanudan las clases? Las clases se reanudaban hoy día, lunes 7, pero lamentablemente, como les digo, no han venido alumnos. A mí mi preocupación es que los padres de familia no estén enviando a sus hijos, dada la noticia que están circulando por los medios de comunicación. Los padres que han traído a sus hijos han visto la realidad de que no había pocos alumnos y ellos han optado por llevarlos nuevamente a su casa. En Costa, Sierra y Selva, la huelga es total. Hoy hemos tenido en la mañana una reunión con todos los docentes nombrados y contratados, donde hemos ratificado esta huelga indefinida, como una respuesta ante el comunicado que hizo la ministra de Educación, en donde la ministra de Educación hace una reunión con todos los representantes, de los representantes, presidentes regionales, en la cual levanta la huelga, el día jueves se manifiesta de que la huelga se ha levantado y el día lunes empiezan las clases. Es una gran mentira, una gran mentira de la ministra de Educación. Frente a eso, una respuesta con mayor contundencia, la provincia de Guaral se levanta con mayor participación de los docentes nombrados y contratados a esta huelga indefinida a nivel nacional. ¿100% del colegio de Laure está tratando esta huelga? 100% en la mañana hemos ratificado a esta huelga indefinida con la participación de todos los nombrados y contratados, que ellos están en pie de lucha hasta conseguir la victoria, hasta concretizar la plataforma de lucha en bienestar de Educación peruana, en bienestar de los niños y también, al mismo tiempo, en desarrollo de nuestro país. Eso es lo más importante, que esta vez los magisterios de la provincia se van a sumarse a esta huelga que el día sábado, inclusive ha habido una asamblea nacional, una asamblea nacional donde han participado más de 22 representantes regionales en esta asamblea. Y se ha ratificado la plataforma de lucha que hoy están en pie de lucha. Y eso es lo más importante, saludable. Y desde aquí, pues, también decir a los padres de familia que nos entiendan, que nos comprendan de que también estamos luchando en bienestar de Educación, en Educación que sea por Derecho, ¿no?, o el servicio que actualmente el gobierno, pues, está buscando a rumbo la privatización de la Educación. Eso no se va a permitir, ¿no?, y por eso, pues, todo el sector educativo, el magisterio de nuestro distrito, de la provincia rural, está luchando en esta vez hasta conseguir la victoria. ¡A estos conscientes jamás serán sirvientes! ¡Maestros conscientes jamás serán sirvientes! ¡Maestros conscientes jamás serán sirvientes!